Siete de la mañana con dos minutos, amables televidentes, buenos días, bienvenidos a la noticia primera emisión. Hoy muy bien acompañada también junto a Rosita Elena Vázquez. Qué gusto, Roselena, buenos días. Igual para mí, mi querida Luisa, amigos televidentes, excelente viernes para todos. Se acerca el fin de semana y tenemos importante información con la que arrancamos de inmediato. Claro que sí. Sí, cámaras de seguridad grabaron el instante en el que un vacunador coloca un panfleto con amenazas en el portal de una ferretería. Así es, Roselena. El accionar se produjo en un sector del norte de Guayaquil, donde varios dueños de negocios denuncian estar siendo extorsionados por esta nueva plaga que invade al país. Los vacunadores. Veamos. Haciéndose pasar como chambero para desvistar a la policía, el delincuente logra colocar panfletos en varios locales comerciales. Así lo muestran videos de diferentes cámaras de seguridad. Uno de estos papeles fue encontrado en una ferretería que iban a explotar el negocio. Un detalle del documento. ¿Qué les están exigiendo puntualmente? Tenemos nosotros en mente que es cantidad de dinero que para ellos es muy significativo. No se puede trabajar bien porque uno está en la incertidumbre, en el miedo de que vayan a aparecerse, vayan a tomar más represalias. Las imágenes fueron captadas en la ciudadela Urbanor, norte de Guayaquil, donde existen incertidumbre entre dueños de locales. Y hay muchos negocios porque por ahí van a cerrar, se van a ir. Lamentablemente pues va a haber otra vez crisis en cuanto a desempleo. Pese a la amenaza, la mayoría de afectados opta por no denunciar. Unos cierran las puertas, otros acceden a cancelar. O sea, a la final nuestra información la saben todos porque siempre hay infiltrados y van a haber represalias. Las vacunas alcanzan incluso a quienes reparten productos en vehículos. Por aquí piden que le den 20 semanal. ¿Se puede ir a cualquier sector de Guayaquil hoy en día? No. ¿Dónde quieres asalto? Los casos están siendo investigados por la policía. Informó Jorge Salazar. Siete de la mañana con cinco minutos, más información para ustedes, Roselena y amables amigos televidentes. Según la SPON, Ecuador tiene un déficit de 300 megavatios debido al fuerte estiaje que afecta al 40% de la producción hidroeléctrica. Las centrales termoeléctricas son una opción, pero solo el 50% del parque está operativo. El país depende entonces de Colombia, que ha empezado a limitar el cupo por las mismas circunstancias, aumentando así la posibilidad de los temibles apagones. Ecuador atraviesa otra encrucijada que podría dejarlo en penumbras. Todos estaban preocupados por las lluvias e inundaciones que traería el niño, pero el estiaje en el austro y la cuenca oriental provocó la declaratoria de una emergencia. No se tuvo la planificación adecuada en el momento y bueno, ahora estamos sufriendo básicamente el embate de la naturaleza y nos acostumbramos de alguna manera a que esto sea algo temporal, pasable, no sobrepase los límites que tenemos para producción. El país tiene una demanda de 4.500 megavatios por día, pero las ocho centrales que generan 5.200 megavatios solo producen 2.500. El parque termoeléctrico es una opción con 1.700, pero solo el 50% está operativo. Hay un déficit de 300 megavatios y Colombia sigue siendo la boya más próxima. Pero ahora que Colombia también sufre con las mismas sequías y el recorte en la capacidad de producción, no tiene energía que vendernos. Pero estamos comprándole a Colombia energía alrededor de los 25 hasta, se mencionó antes, los 57 centavos. ¿Eso eleva el pago del subsidio estatal? Por supuesto, por supuesto, siempre estamos muy dependientes del subsidio. El gobierno continúa en un péndulo entre importar gas natural para abastecer a la central termogás Machala o alquilar plantas de energía flotantes. Estamos regresando a 15 años atrás, estamos volviendo a la dependencia de las barcazas, que es el motivo, vuelvo y repito, por el cual se dejó la privatización y se estatizó el sistema eléctrico. El INAMI precisa que las alteraciones en la zona de convergencia intertropical tienen afincadas las lluvias en Esmeraldas, que el agua llegará al sur en cuestión de semanas. Gradualmente empiezan a tener algo de precipitaciones, es probable que empiecen con lloviznas, luego alguna lluvia aislada y con el tiempo las lluvias se generalizarían. Y eso también se espera en el centro del país, Austro y Amazonía, antes de que el fantasma de la hora sextina se lleve la luz. Con cámara de David Arandi, informó Jorge Escobar. Y ahora les comentamos que un ataque de sicarios dejó tres muertos y dos heridos en el sector de San Roque, en el centro de Quito. La policía confirmó que agentes de criminalística levantaron indicios balísticos de fusil y de pistola. El ruido de las balas puso a correr a los madrugadores cerca de las cuatro de la mañana con treinta minutos. Sujetos que se movilizaban en un auto a la altura de las calles Abdón Calderón y Cumandá se bajaron del vehículo. Unos con fusiles y otros con pistola y acribillaron a tiros a tres personas que estaban caminando, aunque otros dicen que estaban cuidando carros. Son personas que vienen a trabajar aquí de guardia cuidando los carros, no hubo enfrentamiento, vinieron, no sé, no sé a matarlos creo, no sé por qué, pero vinieron a matarlos. Al parecer eran víctimas selectivas, es decir, estaban en la lista de los pistoleros. Los sicarios sabían del movimiento de los fallecidos y llegaron a la hora precisa y aparentemente no fallaron, acabaron con la vida de los que estaban sentenciados a muerte. Con el levantamiento de indicios tendríamos calibre 2.23, 5.56 y de 9 milímetros. Una de las hipótesis que maneja la policía que el hecho respondería a una disputa entre bandas criminales por territorio. Podría ser una disputa por territorio entre grupos de delincuencia organizada. Dos personas fueron llevadas a diferentes casas de salud, se salvaron de morir, pero tenían impactos de bala en diferentes partes del cuerpo. La policía indicó que los heridos son de nacionalidad venezolana. La zona de San Roque se ha convertido en el mercado de la droga. A la semana por lo menos cae un sospechoso de estar implicado en microtráfico. Y se encuentran también con las debidas seguridades porque el evento así lo exige. Con la llegada del nuevo día el movimiento en el sector fue el de costumbre. Uno que otro hablaba de lo sucedido, mientras que en el asfalto aún se podía ver huellas de sangre que perdieron los muertos y heridos. En Quito informó Iván Casamen. Son las 7 de la mañana con 10 minutos. Esto es la noticia primera emisión. Escuchen con mucha atención, amables televidentes. Detienen a un ciudadano presuntamente implicado en el delito de trata de personas con fines de explotación sexual en el Cantón Pedernales, provincia de Manaví. Una víctima de sexo femenino de nacionalidad colombiana fue rescatada. Otra vez las famosas redes sociales son las herramientas claves para quienes se dedican a delinquir. En esta oportunidad, un venezolano de 49 años de edad, supuestamente en base a perfiles falsos, reclutaba a menores de edad. Una vez que se ganaba su amistad y confianza, empezaba su plan hasta conseguir videos y fotografías con contenido sexual. En las aplicaciones, tanto Facebook, Instagram y TikTok, procedía a reclutar a víctimas de NNA menores de edad. Agentes de la unidad de trata de personas de la policía le siguieron la ruta tecnológica y llegaron hasta el Cantón Pedernales, donde identificaron al extranjero que supuestamente estaría implicado en los delitos de abuso sexual y pornografía infantil. Para posterior mantener encuentros sexuales y realizar videos, posterior eran publicados en las redes y eran vendidos en plataformas que se dedican a esta actividad. Un adolescente de 13 años de nacionalidad colombiana fue rescatada. Aparentemente, el sujeto le obligaba a realizar filmaciones con contenido sexual, que luego supuestamente las vendía y compartía en ciertas páginas de personas que buscan este tipo de material. Los mismos que resumimos y mediante las pericias que se van a realizar, contienen dicho material sexual no consentido con sus víctimas. Entre las evidencias recopiladas en el allanamiento, equipos tecnológicos y celulares, donde aparentemente tendría almacenado las fotografías y videos de varias adolescentes que les habría reclutado en base a engaños. Las víctimas de trata de personas están sometidas a violencia psicológica, física, sexual, esclavitud. El ser encontrado responsable de los acercamientos con fines sexuales o eróticos podría enfrentar una pena privativa de libertad. De varios años, en Quito informó Iván Casamen. El presidente Guillermo Lazo llegó a Guayaquil para entregar en Manta un primer lote de veinticinco ambulancias para los hospitales públicos del país. Durante su agenda en la provincia de Manavita, realizó actividades también en Puerto Viejo, la capital. Allí inauguró un centro violeta. Veamos. El gobierno entregó en Manaví las primeras veinticinco ambulancias para hospitales públicos del país. El acto oficial se realizó en Manta con la presencia del presidente de la República, Guillermo Lazo. Pudimos conseguir a un menor precio cada ambulancia en el exterior. Así logramos un ahorro de cuatro millones de dólares, lo cual nos permitió comprar veintiocho ambulancias más. La inversión total del proyecto asciende a veintiséis punto cuatro millones de dólares. Quince ambulancias cuatro por dos que serán distribuidas en Manaví, en El Oro, en Guayaquil, Guayas, hasta Galápagos. Vamos a enviar una ambulancia y las cuatro por cuatro que van a ir a las provincias que tienen dificultades de acceso. Estos vehículos son parte de un lote de ciento ochenta y seis ambulancias que llegarán en los próximos meses para cubrir la demanda en las veinticuatro provincias del país. Manta estará recibiendo dos ambulancias. El día de hoy ya nos han entregado uno y se comprometió a finales de diciembre entregar la segunda ambulancia. Las nuevas ambulancias reemplazarán a las que se encuentran en mal estado tras doce años de funcionamiento. Eso no fueron ambulancias, fueron unas furgonetas a las que se le adaptaron camillas y cosas al apuro. Como parte de su agenda en Manaví, el presidente de la república inauguró un centro violeta en Puerto Viejo. Porque después de la pandemia del COVID, pude apreciar que hay una segunda pandemia muy importante en el Ecuador y es la agresión a la mujer. Con cámaras de Eduardo García desde la provincia de Manaví, informó Wendy Delgado. Son las siete de la mañana con quince minutos. Seguimos con más información para contarles que el alcalde de Durán, Luis Chonillo, informó que el consejo municipal aceptó la renuncia al cargo de vicealcaldesa presentada por Kelly López. Asimismo, el burgomaestre del cantón ferroviario indicó que tras realizar la votación para elegir a la nueva vicealcaldesa, se escogió a la concejal María Eugenia Barreiro para ocupar dicho cargo. Muy bien, ahora les comentamos que cuatro sujetos fueron detenidos por la policía judicial, acusados de formar una banda dedicada al robo en los ejes viales de la provincia. Claro que sí, tenemos todos los detalles. Presten mucha atención. La policía judicial de la zona cinco ya se encontraba tras la pista de esta agrupación. Fueron ocho meses de trabajo investigativos en busca de determinar quiénes la conformaban, ya que se estaban dedicando a atacar a conductores de camiones con carga para llevarse el producto. Principalmente en los ejes viales de Ayahuachi, Virgen de Fátima, Boliche, El Triunfo Naranjal, donde inclinaban y robaban a conductores de vehículos pesados que circulaban por estas vías de estos cantones. Así fue como se preparó este operativo que permitió un amplio despliegue durante la madrugada de este jueves. Allanaron once domicilios y se logró recuperar varios automotores que se encontraban en poder de la organización. En el poder de los hoy aprendidos se encontraron seis motocicletas, una motocicleta recuperada, cuatro vehículos detenidos, siete terminales móviles, cuarenta productos de mercadería recuperada, tres armas de fuego, aproximadamente tres mil dólares en efectivo, un televisor, una computadora, prendas de vestir y varios equipos electrónicos. Los implicados fueron puestos a órdenes de la autoridad competente. Luego de la audiencia de formulación de cargos celebrada durante la tarde de este jueves, se dictó prisión preventiva en contra de los cuatro implicados. El golpe a esta organización delictiva liderada por alias Comandante L, es fruto de una investigación de ocho meses. Cabe destacar que esta GDO contaba con logística y medios técnicos apropiados, como armas de fuego, vehículos y motocicletas, inhibidores de señal. Además, utilizaban uniformes de entidades de la fuerza pública o de empresas de seguridad. Informó José Morales. Amables televidentes, en imágenes vemos un intento de robo en la provincia de Santo Domingo de los Sáchilas. Rosalena, llamables televidentes, mira cómo van estos delincuentes, estos ampones, a apuntar con armas de grueso calibre a una persona que acababa de treparse a esta camioneta. Dios mío, nunca se imaginó lo que iba a ocurrir, es que nadie piensa, pues tú sales, vas a tu trabajo, vas a estudiar, lo que sea, sales de tu casa, te trepas al carro, tú ves nada más que no pasen carros. Pero nunca se iba a imaginar que venían sujetos para apuntarlo y querer llevársele las pertenencias, pero él logra huir, Luisa, ¿verdad? O sea, no paró, no paró la marcha. Gracias a Dios, Rosalena, corrió con suerte este ciudadano, porque hemos visto cómo estos fascinerosos, sin escrúpulos, sin alma, con mucha frialdad, suelen disparar a sus víctimas, sobre todo cuando la gente se resiste a ser asaltado, a ser atracado, y no tienen ninguna contemplación de ninguna naturaleza. Sin embargo, gracias a Dios, este ciudadano pudo salir bien librado de este intento de robo. Y mira tú, Luisa y amigos televidentes, que ahí va un ciudadano caminando, parece que es un morador, y una señora con un niño atrás, cuando se percatan de este hecho, como que dicen, corre por tu vida, porque la verdad es que si se quedaban ahí, algo malo podía pasar, porque tú sabes que esa gente dispara sin piedad. En esta oportunidad no pasó eso, salieron todas esas personas con bien, gracias a Dios, estos delincuentes se quedaron con las ganas de llevarse objetos de valor, quizás laptop que a lo mejor tenía dentro de la camioneta, o quizás hasta llevárselo el vehículo, todo era posible, pero en todo caso esta gente va rondando por las zonas, porque si no es él, va a ser otro, pero siempre van buscando a quién robar, y ahí es que decimos, tenemos que estar cuatro ojos para evitar ser víctimas de la delincuencia, al menos tratar en lo posible. Impactantes imágenes desde Santo Domingo de Los Ángeles. Son las 7 de la mañana con 25 minutos, y ahora quiero contarles, amables televidentes, que habitantes de la parroquia Julio Andrade, en Tulcán, capturaron y golpearon a dos hombres acusados del cometimiento de varios delitos. Según testigos, los presuntos delincuentes intentaron robar y secuestrar al propietario de una unidad de transporte público. Veamos. Alexandra S. de 36 y Edgar M. de 33 años. Los dos ecuatorianos, oriundos de la provincia de Manaví, intentaron secuestrar y robar la unidad de transporte a justo E. de 61 años. Después de provocarle graves heridas, huyeron, debido a que la población se percató del hecho. Después de una intensa búsqueda, fueron localizados. La fémina, luego de un severo castigo, entregada a la policía. Donde lamentablemente es asaltado, bajado de su vehículo, golpeado, lo dejan gravemente herido, quitándole la unidad. A esta persona ya le trasladaron alrededor de 150 personas que se reúnen en Julio Andrade, en el parque principal. Pero gracias a Dios y por la intervención también a tiempo y oportuna de la Policía Nacional, se logró que esta persona se la lleve a las autoridades para que se siga el proceso legal. Estos sujetos habrían llegado desde la provincia costera hace unos días atrás. Supuestamente serían parte de una banda delictiva que opere en el país. Lo cierto es que Edgar M. estuvo retenido por la muchedumbre, sometido a castigos, por lo que fue trasladado hasta el hospital de Tulcán, en donde los médicos dicen se mantiene con pronóstico reservado. En el sistema policial no poseen antecedentes, pero en el sistema de fiscalía poseen una denuncia por receptación. Dentro de la audiencia de formulación de cargos se estableció la prisión preventiva por encontrar responsabilidades en el accionar de estos dos sujetos. Tuvieron que mediar con las personas para que ellos no cometan un acto más grave, que nos traiga consecuencias fatales para este individuo. Con cámaras de José Sedeño desde Tulcán, informa Miriam Enríquez. Amigos televidentes, tenemos más información desde exteriores. Saludamos a esta hora de la mañana a Adriana Peralta, quien se encuentra en un punto de la urbe para darnos información acerca de un operativo policial registrado en Guayaquil. ¿En qué parte exactamente? Ella nos va a indicar. Buenos días. Así es, Roselena, amables televidentes. Muy buenos días. Nosotros seguimos acompañando a la Policía Nacional en la realización de operativos en distintos puntos de Guayaquil. Esta vez estamos transmitiendo desde el norte, en los exteriores de una reconocida unidad educativa de un colegio donde aquí se encuentran, como ustedes pueden ver también, están los miembros de la Policía Nacional, detienen la marcha de algunos vehículos para hacer la revisión respectiva. Le piden la documentación a las personas y asimismo verifican que no tengan algún objeto ilícito dentro de los carros. Y vamos a conocer más detalles, qué ha pasado hasta el momento aquí con este operativo, con la subteniente que está encargada justamente. Acompáñenos, por favor, para nosotros constatar el trabajo policial y que usted nos pueda indicar qué han decomisado en los últimos días aquí en su sector, a través de estos operativos. Sí, buenos días. En estos días, con estos operativos antidelincuenciales, la policía ha logrado recuperar armas de fuego, armas blancas, asimismo personas con boletas de captura. Esto es algo que me llama la atención porque nosotros, como anticipaba, hemos acompañado a la policía en distintos operativos y siempre mencionan recuperación de vehículos robados. Es un índice que está en alza en la actualidad, ¿no? Así es, aquí en el momento en la zona 8, la cifra más alta que tenemos aquí de delitos es el robo a vehículos. Asimismo, con estas operativas nos ha ayudado en la recuperación de vehículos y motocicletas. ¿Hay alguna recomendación que le puede decir al agente o también a la comunidad de su sector para evitar o disminuir este índice y que ellos también puedan colaborar con la policía? Así es, tener cuidado con sus vehículos en los lugares donde los van a dejar y no ser confiados. En general, ¿dónde se los roban? ¿Cuando están estacionados afuera de las casas o en qué sectores? Así es, afuera de sus casas o cuando salen a algún lugar y los dejan estacionados, piensan que no se van a demorar, entonces ahí es lo que sucede, el robo de vehículos. Claro, lamentable. Siempre uno tiene que estar alerta también. Y dígame algo, aquí la gente sí le está colaborando, no se ponen renuentes, muestran sus documentos. En ese sentido, ¿sí hay el apoyo de la ciudadanía? Sí, hay el apoyo de la ciudadanía para todos los operativos. Ahora, buena. Gracias por un momento. Vamos a conversar ahora con el señor que se encuentra aquí. De pronto se quiere dar algunas declaraciones. Justamente allí están revisando sus documentos. Caballero, ¿cómo le va? Buen día. Ahora, queremos conocer su valiosa opinión sobre el trabajo policial aquí en Guayaquil. Está muy correcto, está correcto que revisen todos los vehículos, no hay problema. ¿Y a usted le ha revisado en otros sectores de la ciudad? Hasta ahorita no, hasta ahorita no. Solamente aquí está el lavatismo. Pero si ha visto operativos también. Claro, sí, sí hay operativos. ¿Usted considera que debería reforzarse con el apoyo de los militares? Claro que sí, claro que sí. Debería de haber más control en todas las calles. Muchísimas gracias. Ahí está lo que ha dicho el ciudadano por el momento. Debo informarles a ustedes, amables televidentes, que no hay mayores novedades en este operativo. Pero sí que es importante, insisto, en la colaboración. Porque esto permite el decomiso de armas de fuego que han estado involucradas en varios delitos. Es el reporte cuando son las 7 de la mañana con 31 minutos. Tenemos que ir a una pausa comercial. De inmediato regresamos con más noticias. Gracias. Con la siguiente de la mañana con 36 minutos tenemos más información para ustedes. Mucha atención. Las Fuerzas Armadas detuvieron a un ciudadano acusado de extorsionar a funcionarios públicos, empresarios y personas naturales en Esmeraldas. Es el momento en el que la Fuerza de Tarea Conjunta de Esmeraldas detiene al sospechoso. Se trata de Luis D., supuesto integrante de un grupo de delincuencia organizada y al parecer responsable de extorsionar a empresarios y funcionarios públicos de Esmeraldas. En su poder se encontró esposas, un arma de fuego, municiones y varios teléfonos celulares. Levanta la casa. Levanta la casa. En los ocho dispositivos se halló mensajes de extorsión a empresarios, funcionarios y personas naturales, según información proporcionada por Fuerzas Armadas. Consultamos en el sistema de la función judicial y solo este año registra tres procesos por tenencia de armas de fuego y receptación, procesos por los cuales ha sido dejado en libertad. En las próximas horas será la audiencia a la espera de saber cuál será la decisión del magistrado que lleva la causa. Informo. Marilín Jaramillo. Son las siete de la mañana con 37 minutos. Comerciantes denunciaron haber sido estafados por un hombre quien les compró tres teléfonos celulares con billetes falsos en Quito. Los afectados afirman que también les realizó el conocido cambiazo para que los vendedores no se den cuenta del robo. Por ello, alertan a los propietarios de los demás establecimientos. Es la Lizardo Ruiz en Cotogoyao, norte de Quito. El sospechoso, este sujeto, ingresó al establecimiento comercial, preguntó por diferentes celulares, se tomó todo el tiempo, tuvo bastante paciencia y procedió a comprar. Después de eso le dijo que quería comprarle tres celulares, dos de gama media y uno de gama baja. Se procede a hacer la factura porque se le toma los datos al cliente y nos damos cuenta después de que habían sido datos de una persona ya fallecida. Hasta allí todo viene. Los dos trabajadores se dejaron engañar por el astuto hombre. Aquí se ve cómo pide nuevamente el dinero que les había entregado, pero lo que ellos no se dieron cuenta es que les hizo el denominado cambiazo. Y en vez de pagarles toda la factura que ascendió a 680 dólares, solo les pagó esto. Revisa y en efecto habían como unos 100 dólares, 150 dólares, con puros billetes de un dólar falsos. Nada, este, revisamos cámaras, se ve el momento y una agilidad que tiene el sujeto para guardar el dinero. En un segundo lo guardó, lo había doblado y no se le ve ni siquiera el bulto de billetes. Las pérdidas de los equipos son totales, eso sí, procedieron a bloquear los dispositivos. Ya no funcionan para las operadoras de aquí del país y claro, muchas veces si lo intentan vender, las personas van a salir con el teléfono reportado, no lo pueden utilizar para nada. El sospechoso sería ecuatoriano. Alertan a los dueños de los locales a estar pendientes para no ser víctimas de la viveza criolla. Informo Marilyn Jaramillo. Mucha atención, un adulto mayor murió tras ser arrollado por un camión repartidor de gas al sur de Ambato. El chofer huyó del lugar. Don Luis regresaba del almuerzo caminando lentamente y ayudado por un bastón por el pasaje que siempre tomaba para llegar a su casa. En escena apareció un camión repartidor de gas que circulaba en reversa. El conductor nunca se percató de la presencia del adulto mayor y la víctima tampoco escuchó el ruido del vehículo y siguió por la mitad de la calle hasta que llegó la desgracia. El camión lo arrolló y lo habría arrastrado hasta que finalmente terminó aplastado por las llantas. El hombre de 89 años de edad murió de contado. El cuerpo quedó tendido en el pasaje de tierra. Entonces hasta llegar al lugar de los hechos pues pudimos ya observar al resto de nuestros familiares que se encontraron alrededor de mi abuelito. La desgracia pasó en el sector conocido como terremoto al sur de Ambato. El hecho quedó registrado en video de una cámara de seguridad que reveló que el ayudante se bajó a ver qué pasó y tras percatarse de la desgracia emprendieron la huida. Un vehículo fantasma se puede decir por ahora. Se dice que es un tanquero de gas. Esperan que con el pasar de las horas el conductor aparezca y enfrente la situación, informó Iván Casamen. Son las 7 de la mañana con 46 minutos más información para ustedes. Presten mucha atención. Desde el lunes 22 de octubre los ecuatorianos que cuenten con un vuelo al extranjero y tengan transbordo en México deberán contar con una nueva visa. Se trata de la visa de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas. El Instituto de Migración de México dijo que habrá excepciones. Veamos. Si usted está pensando en ir a México, debe conocer que como ecuatorianos ahora tenemos una nueva restricción. El Instituto de Migración de México anunció que se solicitarán a todas las personas extranjeras la visa de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas. Desde el lunes 22 de octubre los ecuatorianos que cuenten con un vuelo al extranjero y tengan transbordo en México deberán contar con este documento. Esta visa de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas es totalmente obligatoria, independientemente si el tiempo de su tránsito aeroportuario en México es de un minuto o de 14 horas. Esta medida surge en medio de una ola de migración de ecuatorianos que toma la decisión de marchar hacia los Estados Unidos para cumplir el sueño americano. Ahora bien, hay excepciones. Este visado está exento para personas con residencia permanente en Canadá, Estados Unidos, Japón, Reino Unido, Irlanda del Norte, cualquier país que integre el espacio Schengen o que sea miembro de la Alianza del Pacífico. Además, para aquellos que ya cuenten con una visa válida y vigente de Canadá, Estados Unidos, Japón, Reino Unido, Irlanda del Norte y los países del espacio Schengen, tampoco deberán presentar esta visa. Ahora ya lo sabe, si usted es ecuatoriano y en sus planes está viajar al extranjero, pero su transbordo es en México, no olvide sacar esta nueva visa. Asegúrese de tener todos los documentos en regla y si necesita más información, puede revisarla en la página web de la Embajada de México en Ecuador. Informó Mía Sabeli Carrera. Siete de la mañana con 48 minutos hayan un cuerpo desmembrado en la vía Pifo-Papayacta. La Policía Nacional hizo el levantamiento de dos bultos que estaban embalados con plástico. Los restos fueron dejados a unos 20 metros de la carretera principal, ingresaron por un camino de tierra y lo arrojaron al interior de una pequeña quebrada. Personas que en la mañana pasaban a su lugar de trabajo se percataron del hecho y notificaron de la presencia de lo que sería un cuerpo humano desmembrado. Llegamos y encontramos dos bultos embalados con cinta plástica, justamente material de embalaje. Personal policial llegó hasta el sector conocido como El Tablón para evitar que la escena sea manipulada hacia el arribo de agentes de la Dinasedic Criminalística. El un bulto tiene la figura, podríamos manejarnos la hipótesis, que es la parte superior de un cuerpo humano por la forma que se encontraba embalada. Y en la otra envoltura, aparentemente algún tipo de extremidades. Horas después y luego de seguir los protocolos respectivos en el departamento forense, confirmaron que eran los restos de una persona que estaban desmembrados. El cuerpo de sexo masculino no pudo ser identificado. Aparentemente estos bultos fueron abandonados en horas de la madrugada, podríamos presumir tipo 4 o 5 de la mañana, en donde todavía aprovechan la oscuridad del sector. La data de muerte no pasaba de las 12 horas y esperan que con la prueba de necrodactilia, el desmembrado de papayata pueda ser identificado. O quien sabe, se trate de un extranjero. En Quito informó Iván Casamen. Son las 7 de la mañana con 55 minutos. Seguimos informando para ustedes, un poste de metal se desprendió de su base y cayó sobre un auto estacionado, generando daños materiales. El suceso ocurrió en la intersección de las calles Machala y Pedro Pablo Gómez, centro de Guayaquil. La pesada estructura cayó sobre el auto rojo parqueado en la avenida Machala, a la altura de la calle Pedro Pablo Gómez. Su propietario había logrado salir segundos antes del percance. Ahí justo vi un señor que fue como dos veces al carro. El señor se hace para atrás y el poste cae. Solo se escuchó el boom que ese poste reventó a ese carro. Hay versiones que hablan de un supuesto mal procedimiento con un vehículo canasta que se encontraba realizando trabajos desde otra esquina. Y en ese momento a lo que jalan el cable, por el motivo de que está deteriorado el poste, obviamente ustedes lo acaban de visualizar, cae, se prende la base y cae sobre el vehículo. El automotor fue trasladado hasta las dependencias de tránsito, hasta que se logre conocer la responsabilidad en este suceso. En la zona hubo quienes aseguraron que también es parte de un descuido en el mantenimiento de estas pesadas estructuras. Un solo perno es el que reventó ahí, el resto no vale, está podrido, pero no se cuenta usted mismo que no vale para. Eso está ahí todo oxidado y imagínese los soles que hacen y ahorita medio a medio por ahí ya quiere empezar a llover. Informó José Morales. 7 de la mañana con 56 minutos, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, anunció reformas en ordenanzas para regular la instalación de rejas en diferentes barrios de la ciudad. Asimismo, resaltó que se mantiene el plan de ordenamiento en el centro de Guayaquil, con los comerciantes autónomos, quienes serán reubicados. Fue al salir de la sesión de consejo de todos los jueves, cuando se le consultó de los operativos hacia los comerciantes que tenían sus mercaderías en las veredas en diferentes calles del centro de Guayaquil, en los que muchos se resistieron al decomiso de sus productos. Para el alcalde Aquiles Álvarez, el plan de reubicación y reorganización de los espacios públicos de la urbe sigue en marcha. Necesitamos orden, no queremos forcejear con ellos, lo prometimos en campaña, seguimos respaldándolos, seguimos con los censos, seguimos con las ferias ciudadanas. Ahora que vamos a atender samanes, vamos a hacerlas de forma recurrente. Tenemos un censo importante, tenemos también un espacio dentro del centro de Guayaquil, cerca de la bahía, para que se convierta en el primer corredor comercial para los informales que van a entrar mínimo dos mil por el momento. Aunque cerca del mercado central creen que económicamente no les beneficia ir a otro sector de Guayaquil, por eso se resisten y quieren estar donde por muchos años han trabajado. No estamos cerrando en las veredas, tenemos en manos nosotros, nosotros tenemos en manos, queremos trabajar nosotros. ¿Un barrio de cara donde la gente no va a vender? ¿De qué forma se puede trabajar ordenadamente aquí? Se puede trabajar, tiene que organizar bien al pueblo. El cabildo informó que mediante el cuerpo de agentes de control metropolitano, entregaron unas carretas, reciclos y mercadería a los ciudadanos, quienes firmaron actas de compromiso. Lo importante es que tenemos que todos cumplir las normas, ¿no? Y si pasó lo que tuvo que pasar es por algo. Buscarse un espacio, qué sé yo, más después, con la bendición de Dios, buscarse un local, algo, para poder trabajar tranquilamente. Por otro lado, hay un tema que se ha masificado en Guayaquil y son los barrios donde se blindan con rejas. Frente a eso manifestó que se pule una ordenanza que regule y deje establecido. ¿Cómo funcionará esto en diferentes sectores? Hay muchísimas cosas que se están trabajando en esta ordenanza. Hemos, en diferentes barrios, cada barrio tiene su problemática y sus temas internos. Así que, en el caso de ordenor 2, mañana vamos a recibir a diferentes moradores para firmar un acta de compromiso. El burgo maestre que llegó al cargo mediante elección popular, patrocinado por la Revolución Ciudadana, le tomó por sorpresa la renuncia de Marcela Guiñaga a la presidencia del movimiento político. Y de lo que ocurre a casa adentro, indicó que prefiere mantenerse distante. Le deseo lo mejor a Marcela. Vamos a ver qué es lo que decide el partido. Yo, obviamente, ustedes saben que en esos temas yo respeto mucho y estoy ubicado donde estoy. Y eso es un tema ya del buro del partido y además ahí nosotros no tenemos nada que ver. Informó Charlie Pisa. Vamos con el pensamiento de ese día. La persona que no se valora a sí mismo, no puede valorar nada ni a nadie. Muy cierto. Así es la vida. La persona que no se valora a sí mismo, no puede valorar a nadie. Amigos televidentes, con esto terminamos la noticia primera emisión. Rosita Elena, siempre es un gusto compartir contigo. Y a ustedes, amables televidentes, gracias por su gentil sintonía. Les invito a seguir con nosotros. Ya viene la noticia en la comunidad. Buen fin de semana.